Música TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo VX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Música 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 Hola que tal Muy buenas noches Yo soy su amigo Leonel Magaña Y esto es De Viva Voz Su programa que se transmite Todos los miércoles A través de la XHBX 89.7 De frecuencia modulada Y en televisión Por internet Usted lo puede encontrar En www.grupobx.com Pasa Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Como siempre me da mucho gusto Saludar a mis compañeros Que siempre están aquí Presentes Para poder hacer Pues el análisis De los temas De actualidad De México Tabasco Y por qué no Del mundo Juan José Sánchez Galvez Que gusto verte nuevamente Que tal Leo Te iba a decir Que ya empezó El frito Navideño Más bien El calor navideño Exacto Estamos aquí En Tabasco En el trópico húmedo Y bueno Ya ves este Pequeño chaparrón Este aguacerito Que acaba de caer Hace algunos minutos Lo que hizo fue Levantar como una humedad Así calurosa Pero bueno Así es el clima Propio de Tabasco Trópico húmedo José Luis Morales Rivera Buenas noches Que gusto Buenas noches Leo Bueno Como todos los miércoles Aquí estamos A las 7 de la noche Para llevar a cabo Este programa De los análisis De la Contencer Diario De Tabasco Claro que si Y desde luego Yo quiero agradecer Como siempre La generosidad De nuestra directora General del Grupo BX La profesora Patricia Chamelis Y claro está Todos mis amigos Mis compañeros De producción Del Grupo BX Adrián Mesa Luis Beltrán Y José Feliciano Y por supuesto También a mi compañera Claudia Yvette Morato Quien en esta ocasión No anda por aquí Pero que es la que nos ayuda Con la producción Del programa De Viva Voz En particular Hoy tenemos Un invitado Muy especial Del municipio De Cárdenas Se encuentra Con nosotros Nuestro amigo Armando Baltrán Tenorio Armando Que enorme gusto Saludarte Gracias por haber Aceptado la invitación Gracias a ustedes Por invitarme A este importante Programa Y poder intercambiar Algunas opiniones Y bien Pues nos da mucho gusto Recibirte Esta noche Aquí Ya es noche Y desde luego Hacerte la precisión Que la XHBX 89.7 FM Se escuche En todo el estado Pero particularmente Somos la estación Número uno En la Chontalpa Y por supuesto El municipio de Cárdenas De donde eres originario Y donde realizas Tus actividades Pues es la estación Más escuchada Seguramente Muchos de tus Paisanos Cárdenenses Allá de la Tres veces Heroica Cárdenas Te deben de estar Escuchando Esperamos que así sea Y bueno Venimos aquí A platicar con ustedes Y muchísimas gracias Por el espacio Y por la oportunidad De hacerlo Bueno pues yo quiero Que mi compañero Juan José Que es nuestro Analista Político Experto Pudiera empezar Haciéndole alguna Pregunta a Armando Pero perdón Antes de eso Déjenme comentarles Brevemente Que Armando Beltrán Tenorio Es un político De una vasta Trayectoria Aquí en el estado De Tabasco Particularmente En el municipio De Cárdenas Recientemente Fue candidato A diputado federal Del segundo distrito Que es precisamente Federal Cárdenas y Huimanguillo También fue Delegado político En Comalcalco Por parte del Comité Estatal del PRI También ha sido Candidato a presidente Municipal De la Heroica Cárdenas Diputado local En la sesenta Legislatura Y subdelegado De la CEDAFOP En el gobierno Del estado de Tabasco Director de Operación Y Concentración De la Coordinación General de Apoyo Al Desarrollo Municipal El CADEN Un nombre bastante largo Así es Y bueno Déjenme decirle Que ha sido Director En infinidad De cargos Director Coordinador Tiene una vastísima Tiene una trayectoria En la administración Pública Y también Por supuesto En la política Juan José Que bueno Porque así La experiencia Nos ayuda a definir Muchas cosas Hace unos días Tuvimos una polémica Aquí un debate Sobre el nombre De la ciudad De Villahermosa Del municipio De Centro Decíamos Que el municipio De Centro Tiene un nombre Un sustantivo Masculino Que no mueve A nada Y comentábamos También Que Cárdenas Es otro De los municipios Cuyo nombre No es regional No es tradicional No viene De una raíz Profunda De Tabasqueña De Tabasco Y también Emiliano Zapata Que antes Era Montecristo Y Cárdenas Y antes Creo que San Antonio De Los Naranjos Así es Ahora pregunto ¿Te gusta el nombre? Bueno El nombre de Cárdenas Viene de José Eduardo De Cárdenas Prevístero De la corte de Cádiz Precisamente Él donó En ese tiempo Muchísimos terrenos Para que se fundara San Antonio De Los Naranjos Que posteriormente Fue una villa Posteriormente El poblado Y al finalmente La heroica Cárdenas De ahí viene el nombre Mucha gente confunde Que es de Lázaro Cárdenas No Es de un tabasqueño Cundocanense José Eduardo De Cárdenas Prevístero De la corte de Cádiz Pero ¿No habría La propuesta De hacer un cambio? ¿O se lo merece? ¿Ya no hay manera De hacer un cambio? Eso Depende Depende de propuestas Que se hagan En el Cabildo Y obviamente Tiene que pasar Por el filtro Del Congreso Del Estado Pero creo que El agradecimiento Precisamente Que él Donó Una buena porción Del territorio De Cárdenas Por eso Lleva ese nombre Desde cuando Bueno Bueno ahorita La violencia Está de moda Eso Decide La violencia De moda Fíjate Que grave Desafortunado Además De veras Que la violencia Este De moda Así es ¿Y desde cuándo Empezó la moda De la violencia En Cárdenas? Bueno ya Tiene Un poquito más De unos 15 años Que empezó La violencia En Cárdenas Creo que El fenómeno Nacional Nos pegó Al sureste Y tal Parece que Cárdenas Se agudizó Y bueno Los cárdeneses Estamos padeciendo Situaciones muy difíciles Muy tremendas Ha emigrado Muchísima gente Fuera de Cárdenas Al propio estado Y fuera del estado Al lado que Grandes capitales Han dejado De De construir De producir En Cárdenas Y con eso Han agudizado más La cuestión económica El desempleo Si Me cuentan que La plusvalía Se vino abajo Totalmente En este momento La plusvalía Bajó No sé El 50 60 Hasta el 70% De los valores Reales De los inmuebles Y Pero además Aunado a eso Ya no hay quien Compre Armando ¿Qué hacer En tu Criterio Tu idea ¿Qué hacer Para contrarrestar Esa parte De inseguridad En Cárdenas ¿Qué propondrías Tú? Yo creo que La inseguridad Reviste muchos fenómenos Pero creo que Inicialmente Tenía que Con el respaldo Del gobierno federal Definitivamente Hay situaciones Muy difíciles Que después Desde la Esfera municipal Contrarrestar Yo creo que La delincuencia común Podría Desactivarse un poco Si se profesionalizara Más Los cuerpos De seguridad pública Pero hay fenómenos Que son De nivel Nacional Y estatal Que hay con la Contribución del gobierno Federal y el gobierno Del estado Pero por otra parte Generando empleo Mucho de la Delincuencia Obedece a la falta De oportunidades A la falta de empleo Y otro Bueno Obedece a otros Fenómenos ¿No? Armando Pero aquí hay algo Importante Se comentó Ayer estuvo El secretario De gobernación ¿No? Si lo vimos Para ver eso Y dieron una cifra Muy fuerte Más de 60 secuestros En el mes de noviembre Que muchos no fueron Comentados ¿No? Así es Más sin embargo ¿Qué hacer en estos momentos Que la Secretaría De la Defensa Nacional Ha dicho Que ellos preferirían Retirarse En su momento Y dejar que los policías Este Persigan delincuentes Porque ellos No estudiaron Para perseguir Delincuentes Así es No tiene la formación Policiaca ¿No? Es militar Pero yo creo que Con la llegada Que anunciaron Del secretario De gobernación De la gendarmenía Y creo que Profesionalizando Los cuerpos De seguridad pública Sin duda alguna ¿No? Creo que falta Más trabajo Que hacer En ese sentido Y me permite A la terminología Luego Los términos ¿No? Gendarmería Había una revista Policía No No eres tan De tanto tiempo Yo sí La revista Policía Alarma Y policía Traía un personaje Popocha El gendarme No lo ubique Pero era Como un vengador Anónimo De cosas Vanas Claro Pero en esa época No había tanta violencia Entonces El Popocha Era más Un vigilante De la colonia Y este Pero ahora Se necesita Una operación Popocha Es Gendarme La gendarmería Bueno Déjenme apuntar Ahí Antes de ir A nuestra Primera pausa Que esto De los vengadores Anónimos Que por cierto El nombre Se toma De una película También muy antigua De Charles Bronson Donde efectivamente Él hace un personaje De un vengador De un vengador Anónimo Una película Muy famosa Bueno También decirle A los radioescuchas Y a los televidentes Que a ninguno De los presentes Nos gocemos El primer error ¿Verdad? Y ya En la ciudad De México En el estado De México Ya está Operando Noticia Nacional Un personaje Ahí Precisamente Anónimo Que de pronto Cuando se da un asalto En un autobús Repentinamente Se levanta De su asiento Y arma en mano Aquiribilla A los asaltantes Ya hubo un primer caso Un segundo caso Un tercer caso Que es muy sistemático Aparte Con las mismas características Esto es independiente De una descomposición social Que es muy grave Que se está dando En todo el país Que es la gente Que se sublueva Y toma justicia Por propia mano Y por supuesto En Tabasco Hay ya Muchísimos casos Pero de esto y más Vamos a seguir Platicando Al regreso De la pausa Recuerde usted Que estamos platicando Con Armando Beltrán Tenorio Un político Del municipio De Cárdenas La pausa Regresamos TVX Canal 16 Una televisión diferente La Navidad No se trata De abrir regalos Se trata De abrir Nuestro corazón TVX TVX Te desea Feliz Navidad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompañenos Acompañenos Los sábados A las 3.30 De la tarde En el programa Fuente de vida eterna Escuche todos los martes Y jueves A las 7 de la noche Debe ser estado A través de Grupo BX En el 89.7 De FM Y por televisión Grupo BX Punto com Su programa Debe ser estado Con los periodistas Abiot Férez Solán Y Marichu y Castillo No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente La Navidad No se trata De abrir regalos Se trata De abrir Nuestro corazón TVX Te desea Feliz Navidad Continuamos en De Viva Voz Estamos transmitiendo En vivo Y en directo Por la XHBX 89.7 FM Y quien nos Quieren ver En televisión Lo pueden hacer En www.grupobx.com Además Usted Si quiere participar Preguntando Opinando Sobre los temas Que aquí estamos Platicando Con Armando Beltrante Norio Lo puede hacer Marcando el teléfono 315-8600 Ahí le toman Su recado Ahora si usted Ya está Muy modernizado Lo que quiere enviarnos Es un Whatsapp O un SMS Lo puede hacer Al teléfono 9933-9306-62 Y en redes sociales Ahí también Nos puede encontrar Como De Viva Voz Tanto en Facebook Como en Twitter Armando Platícanos Además de la inseguridad Que ya se está Volviendo Añeja Ahí en el municipio De Cárdenas Que otra problemática Están Padeciendo En este municipio Que es el segundo En importancia Del estado Claro Yo creo que el problema Del desempleo Bueno es algo Generalizado En el país En el sureste Se ha agudizado Y yo creo que Tabasco Y especial Cárdenas Es uno de los municipios Que más lo padecemos El desempleo Mi visión De Cárdenas Ya del ámbito local No ha habido Una planeación En los últimos años Cárdenas Es un municipio Que ha crecido De manera desordenada De manera anárquica No tan solo Ha existido Un plan De corto Ni de mediano plazo Mucho menos De largo plazo Cuando no hay visión De un proyecto Mediano De largo plazo De gran aliento Como se dice Aunque las administraciones Sean cada tres años Hay maneras De construir Esos proyectos De largo plazo Para impulsar Por ejemplo El agua potable El drenaje De alguna manera Las realidades Cárdenas Es una mancha Que ha crecido De manera totalmente Desordenada Los servicios municipales Son pésimos Tenemos una sociedad Totalmente destrozada Hay un programa De mantenimiento O de pavimentación Que están haciendo Ahora Pero no es La respuesta Que debería tener A la demanda De la ciudadanía Porque si bien Hay un 15% De las calles Que están pavimentando El resto Están totalmente Destrozadas Yo creo que Hace falta Ya planear El desarrollo Municipal Hace falta Hacer Partícipe A los ciudadanos A través del comité De participación Ciudadano Para que vigilen La estricta Aplicación De los recursos Públicos La transparencia Y la honestidad Con que lo hagan Entonces hay mucha Opacidad En el manejo De los recursos Hay mucha manipulación Y creo que Eso ha llevado A agudizar Ciertos Sectores De la población En cuanto a La prestación De los servicios Armando ¿Nos podría decir Que los políticos O los que han llegado Alcaldes No han desarrollado Bien su función O no han tenido La preparación Que se requiere Para llegar Al horroso cargo De presidente municipal Yo veo varios factores Primero que No se han preparado Para gobernar Se han preparado Para hacer Política Para ganar elecciones Quizás Pero no para gobernar Hay una Total falta De planeación Y de visión De lo que es La planeación Del desarrollo Segundo Que han improvisado Demasiadas cosas Se han improvisado Y tercero Que ha habido Demasiada corrupción En todos los partidos Ha habido corrupción Pero el PRD Creo que ha Superado por mucho A los antecesores Que gobernaron Que fue el PRI Han dilapidado Los recursos De una manera Escandalosa De una manera Muy cínica Y bueno Con la complacencia De los congresos También que le han aprobado Las cuentas públicas Creo que ahí Hay una situación Que tenemos que ver Ha faltado una planeación También del Estado Y de la Federación Cárdenas Tenemos una de las mejores tierras Tenemos el plan Chontal Por ejemplo Tenemos la Costa Chica La Costa Grande Que cada una tiene Sus propias vocaciones Productivas La Costa Grande Con el litoral Del Golfo Es altamente productiva En la pesca El sistema lunar Carmen Pajonal Machona En la acuacultura Especialmente Los Tion Lo que decimos Costa Chica Es el litoral De las tres lagunas Que como está Salinizado El manto freático Es apto Para la acuacultura Para el camarón Por ejemplo Y en el plan Chontalpa Tenemos más de 97.000 hectáreas Altamente productivas Con una Infraestructura Hidroagrícola De casi 600 kilómetros Desaprovechada Totalmente Es decir Los índices De productividad Son muy bajos Habría que Tecnificar más Las tierras Para elevar La capacidad productiva Y hacer Más posibilidad De económica De los propios productores Y que dejen De vender sus tierras Que dejen De irse A Cancún A trabajar A buscar trabajo A Estados Unidos Ya los jóvenes No quieren trabajar Porque no es rentable La actividad agrícola Cuando tenemos tierras Que están llegando Gente de otros lados Por ejemplo Los colombianos Vinieron del Valle del Cauca Ellos Allá en el Valle del Cauca Producen 160 toneladas Por hectárea Aquí Nosotros producimos Nuestros campesinos 50 55 toneladas Porque no hay Tecnificación De nuestras tierras Ahí debe haber Un programa De la federación Para impulsar El desarrollo De esa región Es decir Tenemos Grandes potenciales Que no tenemos La tecnificación Ni los elementos Para elevar Nuestra capacidad productiva Esto me lleva A recordar Juan José José Luis Seguramente Ustedes también Lo tienen presente Que en algún momento Precisamente Por el plan Chontalpa Y el plan Balancante Los Ike Tabasco Allá en los 70 Fue llamado a ser El granero del país El granero de México Y finalmente Estos planes Fueron unos rotundos fracasos Por la corrupción Que precisamente Señala Y ya en la actualidad Perdón Regresando aquí A la actualidad Hoy fue el informe Del actual presidente Municipal de Cárdenas Y la noticia Es que Hubo reclamos De De la población O de grupos De la población Durante el informe Porque las cosas No van bien En el municipio Y esto Devino En un enfrentamiento Entre empleados Del municipio Particularmente De limpia Con la población Que ahí se manifestaba Claro Yo creo que Hay muchas situaciones Que no se manifiestan Pero yo insisto Cárdenas Es un potencial Económico Que tenemos Por su situación Geográfica Por su composición Armando Bueno El grupo Santa Rosaria Lo compró Un grupo Del Bajío El Beta San Miguel Ha estado mejorando Remodelaron La fábrica Para mejorar La capacidad Pero el problema No son los ingenios Los ingenios producen El problema Son los productores Que no tienen Los elementos Y las herramientas Y la tecnificación De su tierra Para elevar La capacidad productiva No lo mismo Producir 50 toneladas En una hectárea Que producir 150 toneladas Estamos hablando De tres veces Más de ingreso De utilidad Del productor Así es Y dejaría de estarse Desarraigando La gente del campo Pues no Ya lo dijiste Todo crece en Cárdenas De manera anárquica Así es Como en Trabajo Todo crece De manera anárquica Y otro fenómeno Que tenemos también Bueno y esto es mundial El cambio climático En la época De González Pérez Se llegaron a Sembrar Y producir 12 mil hectáreas De arroz De temporal Hoy en día No se producen Ni 500 hectáreas Yo creo que 200 hectáreas Cuando mucho Porque cuando no es Exceso de sequía Es exceso de agua Es decir El cambio climático Ya no permite Los cultivos de temporal Pero para eso Son los sistemas de riego Y ahí tenemos Kilómetros De sistemas De drenes Que habría que aprovechar Con tecnificación Complementaria Para hacer Sistemas de riego ¿No? Ahora Veo que conoces Muy bien tu municipio En la parte Política Pues Sabemos que estuviste En el PRI No se si hayas estado En el PRD Pero actualmente Se identifica Con Morena Así es Tengo Un poquito más De 8 meses De estar militando En Morena El PRI cuando En sus tiempos Hizo con muchajos Son buenas Creo casi Todas las instituciones De este país Pero se corrompió Como se corrompió Muy rápido También el PRD El PRD tuvo Muy buenos presidentes Municipales En Cárdenas Los primeros Los últimos Han sido desastrosos Es decir Cuando los políticos No están preparados O hay demasiadas Inercias Viene la corrupción Viene la impunidad Y acaba con todo Yo hoy Milito En Morena Creo que el proyecto Alternativo De Andrés Manuel Es la única opción Que tenemos los mexicanos Para cambiar este sistema El sistema político Ya caducó Ya no nos sirve A los mexicanos Ya no nos resuelven Los problemas Armando ¿Por qué abandonas El PRI? ¿Cuál fue tu motivo Principal para Desertar de las filas Del PRI? A ver No deserté Quiero ser claro Porque soy una gente De principios Y de valores Yo creí en el PRI Cuando el PRI Era un partido Que tenía realmente Comulgaba Con los Con los postulados De De nuestros Muy grandes movimientos Cuando hacía Grandes gestiones sociales Cuando abanderaba causas Todo eso se perdió Hoy En día El PRI Perdió el rumbo Hoy en día El PRI gobierno Se volvió un partido Monolítico Autoritario Autocrático Que no permite El nacimiento De la democracia En el desarrollo En la última Asamblea nacional Del PRI Cambiaron La comisión política Permanente De 250 miembros A 70 Y la presidencia Del presidente De la república Eso nunca había pasado Ahí se volvió Monolítico Ellos Pasan por encima De las decisiones Mayoritarias Para tomar las decisiones En cuanto a la selección De candidatos Y vienen Las decisiones Verticales Totalmente Pero no tan solo eso Las reformas De Peña Nieto En el discurso Se dice Que son muy buenas Pero en los hechos Se ven que los resultados En lo corto plazo Son desastrosos ¿Cuántos años Militaste en el PRI? 35 años 35 años Bien Muy interesante Esto que nos dice Con toda claridad Y precisión Sobre el PRI Y de esto y más Vamos a seguir Practicando Con Armando Beltrán Tenorio Que es un político Originario Del municipio de Cárdenas Donde además Hace la mayoría De sus actividades Profesionales Y políticas Nosotros vamos A una breve pausa Recuerde que usted Puede comunicarse Con nosotros Marcando el 315-8600 O enviarnos mensajes Al 99 Al 9933-930662 La pausa Regresamos El municipio de Cárdenas TVX Canal 16 Una televisión diferente La Navidad no se trata de abrir regalos Se trata de abrir nuestro corazón TVX te desea Feliz Navidad Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna Escuche todos los martes y jueves a las 7 de la noche Tercer Estado A través de Grupo BX en el 89.7 de FM Y por televisión Grupo BX.com Su programa Tercer Estado Con los periodistas Avios Pérez Solán y Marichu y Castillo No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente La Navidad no se trata de abrir regalos Se trata de abrir nuestro corazón TVX te desea Feliz Navidad Continuamos en The Viva Voz Estamos platicando con Armando Beltrán Tenorio Recuerde que usted puede participar con nosotros Marcando el 315-8600 Ahí le tomamos su recado O bien escribirnos por Whatsapp o por SMS Al 9933-9306-62 Nos platicabas Armando De por qué saliste del PRI Nos queda claro Fuiste contundente Y a la hora que un político se sale de un partido Bueno, hay algunos que se declaran luego como estos diputados Transfue independientes Bueno, en tu caso no tienes cargo Para seguir participando en la política Que es tu vida, es tu profesión ¿Cómo decides? ¿Por qué decides irte a Morena? Y no a otros tantos partidos que hay Izquierda o al Verde Ecologistas O otros partidos nuevos que recientemente Han también emergido Bueno, mi análisis es que el sistema político mexicano Que fue creado por el PRI Y que en su momento sirvió Ese mismo sistema, ese mismo modelo de gobernar Lo utilizó el PAN cuando gobernó 12 años Y lejos de mejorar el país Lo empeoró Es decir, las mismas reglas Pero más burdamente Y el PRD ha utilizado El mismo sistema político para gobernar Y con más corrupción todavía En el escenario nacional Todos Utilizan Las mismas reglas del juego El único que no ha sido absorbido por el sistema Se llama Andrés Manuel López Obrador El PRD fue absorbido Por el sistema político nacional Por eso Andrés Manuel se sale del PRD Y crea Morena Con la firme convicción Que es el único político a nivel nacional Que puede cambiar a este sistema político Y Morena es el único partido Que lo va a acompañar Para que pueda hacer este cambio Pero obviamente Morena tiene que crecer más Todas las encuestas a nivel nacional Cuando preguntan a los ciudadanos Si hoy fueran elecciones O mañana fueran elecciones ¿Por quién votarías? Y le sacan todos los nombres De todos los partidos Andrés Manuel gana todas las encuestas Pero cuando preguntan por los partidos Hasta el mes pasado Morena iba en tercer lugar Presidió por el PRI Por el PAN Ya en la última encuesta del Universal Ya se empató con el PRI Pero necesitamos que el próximo año Llevar a Morena al primer lugar Para que entonces pueda tener Andrés Manuel El respaldo de un partido fuerte Sólido que represente En todo el territorio nacional Sus aspiraciones Porque puede pasar lo que ha pasado En otros Por ejemplo Veracruz Lo más reciente ¿No? Un excelente candidato Que pierde Porque el 40% Del estado Pudo tener representación Morena Y en el 60% Y en el 60% Y en donde tuvo representaciones Ahí ganó muy bien Morena Donde no las tuvo Ganaron los otros partidos Entonces yo creo que Morena tiene que seguir creciendo Tiene que seguir Aumentando su Membresía Organizándose Capacitándose Por eso yo Reconozco El trabajo que está haciendo Adán Augusto En Morena En Tabasco Que está construyendo el partido Porque se abrió A todas las corrientes A todos los militantes De otros partidos Que quieran ingresar Con la clara visión De construir a Morena Y el proyecto Andrés Manuel Y ha sido muy claro Que Morena no tiene dueños Lo mismo ha dicho Andrés Manuel Que Morena No tiene dueños Que es de todos Los que quieran venir A construir Ese gran proyecto De nación Alternativo Que él representa ¿No? Y por eso estoy en Morena Y ahora Recientemente Están Están los informes Municipales Y hemos escuchado Informes Legislativos Se han multiplicado De todo tipo Algunos Resultados Pero ¿Qué te parece A ti La administración De Javier May Que es el El único Morenita Como presidente Municipal ¿Qué es lo rescatable De su gobierno? Porque siento que Él lleva la esencia De ahorita De Morena A la administración ¿No? Sí Mira No conozco De cerca El gobierno de May Pero te puedo Declar que La franja Que colina con Cárdenas La gente habla Muy bien de él Habla que es un Político Muy A nivel Del suelo Que ha estado Bajando Programas No tan No con tanta Demagogia Pues Sino con más Realidad Pues ¿No? Hay mucha gente Que me comentan Pueblo de la Ranchería Santana De los santuarios Que colina Con las comunidades De Comalcalco Y me hablan Cómo Llega a las comunidades A aterrizar Todos los programas Sin tanto Protagonismo Pues Pero que En la práctica Sienten Que está haciendo bien Las cosas Y con La línea De la Transparencia Y de la Honestidad La austeridad Si creo que eso es lo que está diciendo André Manuel Entonces creo que está haciéndolo con el ejemplo Armando ¿Y a qué te dedicas ahora? ¿Qué haces actualmente? Yo soy ¿Tú como militante Estás promoviendo El voto De tu partido ¿A qué? Si Yo soy un político de oficio Toda mi vida me he dedicado a la política Estoy ayudando a construir a Morena en Cárdenas Estoy poniendo mi granito de arena He logrado construir Una gran estructura Durante muchos años Que más que periodistas Ha sido Beltranista O armandista Y ahora que estoy en Morena Pues me han seguido la gran mayoría de ellos Tengo construido más de 100 comités De 20 personas cada uno Pero comités Sin simulación Comités auténticos Convencidos Reales Que van a poner el pecho Van a poner todo Para que el proyecto de André Manuel Este Se fortalezca más en Cárdenas Estoy dedicado el tiempo completo a eso Y Siempre he tenido un proyecto de vida Que es ser presidente De mi municipio Pero lo estoy haciendo sin Amasallar y sin desplazar a nadie En un franco trabajo Leal Así se lo manifesté a Adán Augusto Cuando entré a Morena Y El método que va a utilizar el partido Va a ser por encuestas Dicho Por la boca de Adán Augusto Públicamente Que va a haber encuestas Del 15 de diciembre Al 15 de febrero Bueno Yo me sujeto a las reglas del juego Del propio partido Y si las encuestas me favorecen Pues procurar ser una gente Que aglutine todas las fuerzas Al interior de Morena Pero si no me favorecen También yo me sumaré Con el que les favorezca Las encuestas Porque para mí es Prioridad El proyecto alternativo ¿Tiene muchos novios La presidencia municipal de Cárdenas? Sí Habemos algunos compañeros Y algunas compañeras Que están caminando En el mismo sentido Construyendo sus proyectos Hacia la presidencia municipal Pero creo que La individualidad de cada quien La aspiración legítima De cada quien No debe ser obstáculo Para que no confluyamos En el interés general Que se llama Morena Y que se llama Andrés Manuel López Obrador Si tenemos claridad Que lo primero es El proyecto nacional El proyecto estatal Y el proyecto de Morena Podemos seguir Cada quien caminando Paralelamente Pero en el mismo sentido Y al final Unir todas las fuerzas ¿No? ¿Qué posibilidades ves De las alianzas En Tabasco? ¿Con otros partidos? Sí Bueno Andrés Manuel Ha dicho que Que no va a ir En alianza Con ningún otro partido Sin embargo Bueno Él tendrá la última palabra Y en su momento Se decidirá Yo lo que veo Que Morena Va en franca ascendencia Es un partido Que tiene cuatro años De creación Y ahorita está empatado En el segundo lugar A nivel nacional Y si seguimos así En esa misma escala Seguramente A mediados del 2017 Estaremos en primer lugar Y despegándonos ya Del PAN Que es el que va arriba Y en esa medida Creo que podemos decir Con gran certeza Que hay partido Para defender Proyectos alternativos De la Nación ¿Y los medios Y en ese sentido Yo los veo Muy equilibrados? Sí Se mantienen Bueno pues muy interesante Todo esto que nos estás platicando Efectivamente Hemos Analizando el panorama Nacional Vemos que Para Morena Para Morena Para Morena es enorme Armando Porque sin duda alguna Todo el sistema político Que tú muy bien señalabas Trabajan con las mismas reglas Llámese PAN PRI PRD Y los pequeños partidos Satélites Pues es así como una especie De liga Todos contra Andrés Manuel Todos contra Morena Así es Entonces es un reto enorme No definitivamente Yo creo que ya hay una gran Correlación de fuerza De todos los partidos En contra de Andrés Manuel Pero también En sentido opuesto Abajo Hay una correlación de fuerza De todos los ciudadanos En rechazo Hacia Hacia lo mismo Pues de siempre Y a favor de Andrés Manuel Creo que si sabemos Capitalizar Con orden Con método Con organización Y con unidad Sobre todo Esa gran fuerza Podemos conducir Al triunfo de Andrés Manuel Bien Estamos platicando Con Armando Beltrán Tenorio Un político del municipio De Cárdenas Les recuerdo Que estamos en De Viva Voz Que se transmite Por el 89.7 De frecuencia modulada Pero además Si usted quiere Además de escucharnos Vernos Lo puede hacer En el www.grupobx.com Y si desea participar Puede marcar Al 315-8600 O escribirnos Whatsapp O SMS En el 99-33-9306-62 Vamos a una breve pausa Y regresamos A la recta final En De Viva Voz A la recta final TVX Canal 16 Una televisión diferente La Navidad no se trata de abrir regalos Se trata de abrir nuestro corazón TVX te desea Feliz Navidad Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Escuche todos los martes y jueves a las 7 de la noche Tercer Estado A través de Grupo BX en el 89.7 de FM Y por televisión Grupo BX.com Su programa Tercer Estado Con los periodistas Avios Pérez Solán y Marichuy Castillo No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente La Navidad no se trata de abrir regalos Se trata de abrir nuestro corazón TVX te desea Feliz Navidad Estamos ya de regreso en De Viva Voz Y vamos a la recta final en esta charla Esta plática amena que estamos sosteniendo Con Armando Beltrán Tenorio Un político del municipio de Cárdenas Sin duda alguna el segundo en importancia Y también uno de los que tiene gran cantidad de problemas Juan José Vamos analizando el escenario del 2018 De 2018 Hay cierta complejidad en ese escenario Como siempre hay dos puntos importantes Más bien uno que ha sido muy importante Que es la equidad de género Que ha maltratado Ha estropeado cualquier plan Que expongan los partidos políticos Pero hay otro Que es la reelección Ahí van a tratar de buscar la reelección En Cárdenas En Centro Algunos A lo mejor May allá Bueno Hay tres que quieren ser gobernador ¿No? El del Centro También May quiere ser gobernador Y a lo mejor hasta el de Nacajuca ¿Verdad? Sí, Pacholones Por el PAN Pero hay el fenómeno de la reelección Yo quiero Practicar contigo este debate ¿Qué puede pasar Ante la posibilidad de una reelección En cualquier municipio Pero específicamente en Cárdenas? ¿Cómo la ves tú? Bueno Yo no dudo que El actual presidente municipal Del PRD en Cárdenas Esté preparando precisamente Su posible reelección Trae Un control muy férreo De los programas De los recursos Los está canalizando muy bien A aceitar su estructura La personal La de él pues ¿No? Ellos no le bajan Un programa Una casa Una vivienda X A quienes no Comulgan Con el Con el respaldo Hacia el Hacia el Presidente municipal Así se anda el PRD Una Visión muy sencilla En las elecciones De delegados municipales No ganó La gran mayoría El PRD Ahí se colaboraron Muchos delegados De Morena Del PRI Independientes Pero ahí Se delegitimó Su triunfo Rafael Acosta Ahí se demostró Que no tenía Todo el power Que dijo Tener cuando ganó La supuesta elección ¿Y qué está haciendo Ahora con los delegados Municipales Que no son afines A él Aunque sean En PRDistas No lo está tomando En cada comunidad Baja con un líder Propio Todos los programas Y deja a un lado Del delegado Si es de Morena Si es del PRI Si es independiente Y hasta algunos Del PRD Eso quiere decir Que está preparando Su reelección Obviamente Ante ese escenario Está creando Mucha inconformidad También Porque así como Está aceitando Su maquinaria Está creando Una gran inconformidad Que va a ser Capitalizada Por los demás partidos Y lo mismo Va a ser el diputado Obviamente Obviamente Yo creo que va a haber Un choque de trenes ahí A ver Desde mi misión Al amor estoy mal El gobernador Actual En el 2012 Casi no puso candidatos En el 2015 Tampoco puso muchos candidatos Todos los puso Fósil Ahora Van por la dirigencia Del partido En la persona De Silva El secretario De comunicación y transporte Que ya está operando Ya está buscando Su propia estructura Y va a haber Un enfrentamiento ahí Entre el gobernador Y Fósil Creo que al final Se van a poner de acuerdo El gobernador Va a querer poner A los diputados Para que le cuiden la espalda Y Fósil Va a querer volver A poner a los presidentes Para que se arriesgan Porque la mayor parte De los presidentes Del PRD Son de Fósil Pero obviamente En ese encuentro De ese choque Van a salir Daños colaterales ¿No? Porque también Voy a entender Entonces Que los seis Que se cambiaron Fíjate Van dos del PRI Dos de Morena Uno del PAN Y otro del Verde Se cambian A tiempo Porque necesitan Estar por lo menos Un año y medio En el partido Que los postule Para la reelección Pero además Hablas de los diputados ¿Verdad? De los diputados Yo creo que básicamente Ahí la intención Fue tener El PRD Control total De la cámara Tener El 50% Más uno O una mayoría Calificada Para todas las Tomas elecciones Que pueden hacer Recordemos Que se iba a rotar La Junta de Coordinación Política Y bueno Ahora el PRD Tocaba este año Al PRI Y le pedían a un lado Pero ponle tú De que no te prometieron No te dieron dinero Pero te prometieron Bueno Eso está en veremos De que no le han dado dinero Eso está Ponle tú Está captando gente A ver A menos en Cárdenas Está clarito Que vía La diputada independiente Que hoy es del PRD Están Ofreciendo trabajo Captando liderazgos Algunos metiéndolos A las nóminas Otros De alguna manera A la mano Pero Están ya operando Políticamente Están operando Políticamente La cabeza de playa De ellos allá Es el diputado Zambrano Entonces Ya hay toda una Operación política De parte De la corriente Del PRD Del gobernador Y obviamente Fóssil Está haciendo lo propio Con sus presidentes Municipales O con sus diputados Yo siento que ahí Va a haber Un enfrentamiento Pero abajo En la parte Ya pegada Al piso La mayor parte De los ciudadanos No tiene nada Ni con el PRD Ni con el PRI Ahora Ven a la opción Para cambiar esto A Morena Ahí donde Quienes militamos En Morena Tenemos que hacer Un trabajo De unidad Un trabajo De organización Con mucho método Para que podamos Fortalecer el proyecto De Andrés Manuel El mejor potencialidad O la mejor fortaleza De Morena Es Andrés Manuel La otra fortaleza Es la apertura Que está haciendo Adán Augusto En el Estado De sumar Muchísimas gentes Que quieren llegar A construir El proyecto De Andrés Manuel Y la otra gran fortaleza Es la decisión De las bases Que ya no quieren Nada Ni con el PRI Ni con el PRD Que esa situación Tenemos Es una coyuntura Que tenemos que aprovechar Pero uniéndonos Organizándonos Y como están Los tiempos electorales Es en octubre Que se abre Ya el proceso electoral De 2018 Si O sea Aquí tenemos todavía Tiempo para organizarnos Perfectamente bien Tenemos todo Casi todo El 2017 Para hacer Una superestructura De Morena Que aguate Todos los embates Porque obviamente El método De las últimas elecciones En el PRD Ha sido la compra Del voto De una manera Pero Avasalladora Pero ya mucha gente Ya entendió Que Vende su voto Para que siga igual Y peor todavía Entonces ya está Reflexionando la gente En ese sentido ¿No? Bueno y Tenemos que hacer Conciencia Ahí ¿Tú si crees Armando Que Andrés Manuel Llegue a ser El presidente De México En el 2018 Yo si lo creo Mira En el norte Del país Era Pan y PRI Ahí las izquierdas Tenían muy poco Que hacer Ahora Andrés Manuel Que ha estado Recorriendo el norte Del país Ha tenido una gran Presencia Y el crecimiento Y el crecimiento De Morena De pasar de cuarto A tercer Y ahorita Empatar En el segundo Eso quiere decir Que está creciendo Donde no tenía presencia Anteriormente Que era en el norte Del país Porque la gente Del norte Ya probó El pan Básicamente Es el pan Y el pan No resolvió Los problemas De este país Los agudizó Todavía Entonces Así como nosotros Decimos aquí Ya al PRI Lo conocemos Al PR lo conocemos No queremos A ninguno de los dos Allá a nivel Del norte Dicen Conocemos al PRI Y conocemos al pan Ya tampoco lo queremos Entonces yo creo Que está creciendo Muy bien Andrés Manuel A nivel nacional Hay la posibilidad Hay la coyuntura Pero obviamente Como trabajeños Pensemos que Es la oportunidad De un trabajeño Si no Cuando vamos a hablar De esa oportunidad La que estuvo Pino Suárez La que estuvo Carlos Amarazo Y ahora Si no es Andrés Manuel ¿Hasta cuándo? Si tú no fueras Candidato Alcalde En el 2018 Que vendrán las elecciones Participarías Para ser diputado Local Por Cárdenas Por el liderito Que le corresponde A Cárdenas Sería muy prematuro Que yo Hablara de esa posibilidad Pero lo que si Te puedo decir Es que yo voy a participar Hasta el final Apoyando el proyecto De Andrés Manuel López Obrador Eso si es una cuestión Que la tengo muy clara Y todos mis amigos La tenemos muy clara En ese sentido ¿Se puede trabajar Sin recursos? Si Fíjate que Ahora que estamos En Morena Estamos aprendiendo O ya aprendimos A trabajar sin recursos Aquí cuando hay Un ideal Cuando hay un liderazgo Nacional La gente No te condiciona Tanto la cuestión económica El PRI Maneja con dinero El PRD Con mucho más dinero En Morena No se maneja dinero Y la gente Está puesta Eso es importante Porque ahí es cuando Ves que la gente Es más de corazón Y de convicción Porque cuando es con dinero Hay una gran simulación Unos llegan por convicción Pero muchos llegan Por el dinero Entonces Cuesta más Tratar de meter A un candidato Que no tiene ninguna simpatía Claro Cuesta mucho dinero Claro Y es probable Y es probable Que pierda Pero con uno Que tenga simpatía Pues te sale barato Yo creo que Que Morena Tiene que postular A los que tengan Más posibilidades A los que Le representen La posibilidad De triunfo A los que Tienen su propia luz Sus propias estructuras Y su propia fuerza política Para que con el plus De Andrés Morel Se haga ya La posibilidad De triunfo Llega aquí Un mensaje Hay saludos Para Beltrán Tenorio Estamos con usted Los comités De protagonista De las secciones 063 075 076 Todas Vamos Con Morena Esto lo dice La profesora Lupita Daman Que dice Que coordina Todos estos Una persona Muy activa Muy trabajadora Y de mucha garra Así como no Bien Pues ya nos estamos Acercando A la recta final ¿Qué mensaje Le quiere enviar A los radioescuchas Que están ahí En Cárdenas Seguramente atentos A esta transmisión Como todos los miércoles Y bueno Los que nos ven Por la internet Claro Por favor Yo me siento Muy convencido Que Andrés Manuel Es la única alternativa Que tenemos los mexicanos Para cambiar Este sistema político Que ya no nos funciona Que ya no nos resuelve Los problemas Y también creo Que Si nos unimos Todos los gente Que necesitamos En Morena Si logramos Hacer Esa cohesión Que necesitamos Vamos a hacer una roca Vamos a poder resistir Todos los embates De la compra del voto De la Corrupción Que se da En las elecciones Y yo hago Una gran convocatoria A la mesura A la tranquilidad A la unidad Que podamos Realmente Unificar Si es que realmente Queremos Cambiar esto Unificarnos En torno Andrés Manuel Y en torno A Morena Aprovechemos Esta fecha Que reina El amor La paz La tranquilidad Veamos que Así como queremos A veces reconciliarnos Con nuestra familia Con nuestros amigos En estas fechas De diciembre También reconciliamos Nuestros intereses En Morena Como una gran familia La familia De Andrés Manuel López Obrador Esa sería mi invitación Bien Ya para cerrar Hay una pregunta Aquí del público Aunque no puso su nombre Pero es una pregunta Que es común Entre la gente Dice ¿Por qué los partidos Políticos se olvidan De la gente Cuando pasan Las elecciones? Morena va a ser Lo mismo Porque efectivamente Esto es así Yo hablo por Por mí Yo cuando fui diputado Los tres años Los tres años Permanecí En territorio Para empezar Nunca salí Fuera del país Casi del estado Casi no salí Me dediqué A trabajar Permanentemente No tan solo En mi distrito Yo caminé Hasta el otro distrito En todo el municipio Sirviéndole a la gente Yo tuve Ocho años En una oficina Donde atendí Toda la gente Que llegó Sin pedirle Una agresal De qué partido eres Yo atendí Lo mismo a periodistas En su momento Que a perredistas Que a panistas Que a petristas O sea Yo creo que La vocación de servicio La traemos los políticos Y no podemos generalizar Porque uno hizo esto O lo otro Cada quien responde Por sus acciones Yo respondo Por las mías Yo he sido una gente Congruente Entre lo que pienso Lo que digo Y lo que hago Yo siempre he sido una gente Que me ha manejado En la línea De la rectitud De la honestidad Y de la transparencia A lo mejor por eso Nunca Nunca me emboré bien En el PRI Pero bueno Esa es mi forma De ser Y yo creo que Cada político Responde por sus actuaciones Bien Estamos llegando ya A la recta final Antes de concluir Esta práctica Yo quiero hacer un paréntesis Para agradecerle A nombre de Juan José Sánchez Giralves José Luis Morales Rivera Y el mío propio A Pedro Jiménez León Secretario de Desarrollo Forestal Y Pesca Quien tuvo la amabilidad De enviarnos Unos presentes Sencillos Pero representativos Verdad De que nos tiene presentes Se lo agradecemos mucho A don Pedro Jiménez León Quien seguramente Volverá a estar aquí En este estudio Próximamente Probablemente El año que viene Para que nos platique Precisamente De su situación Política Al acercarse ya A la temporada La temporada Bueno La época De elecciones Seguramente Ya está previendo Planeando por ahí Algunos cambios Por otra parte Yo quiero agradecerle A don Armando Del plan Tenorio Le agradecemos mucho Que nos hayas hecho A favor De estar aquí José Luis José Y al programa Le veo a vos Muchísimas gracias Por haberme invitado Y las veces Que ustedes Me permitan estar aquí Voy a venir a acompañarles Gracias Armando Juan José Sánchez Galve Buenas noches Buenas noches León Con este calorcito Navideño Muy bien José Luis Morales Fuerera Buenas noches Y bueno Muchas felicidades Que este tiempo Sea época De paz De amor Y de bienestar Como decía Armando Beltrán Algo mío El pensamiento Beltrán Para toda la población De Tabasco Y del mundo entero Yo soy su amigo Leonel Magaña Y les agradezco Muchísimo A todos nuestros Radioescuchas De la XHBX 89.7 De la frecuencia modulada Y también aquellos Que nos ven Por la señal de televisión A través del grupo BX.com Yo les deseo Que pasen Una excelente noche Y ya lo saben ustedes Sean amables Y más en esta época Regalen una sonrisa Buenas noches El grupo de X presentó De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XHBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva voz Entrevistas Análisis Y opinión